La gestión del talento humano en la empresa son procesos organizativos que se diseñan para atraer, desarrollar, gestionar, retener y motivar a los colaboradores. ¿Pero qué beneficios se tiene cuando se hace de manera eficiente? Porque es importante tener la parte de meramente recursos humanos. Cada persona tiene su especialidad y entonces cuando vos te dedicas a hacer muchas funciones a la vez te desintegras o te desvías de tu función principal. Entonces una persona que está meramente en la parte de recursos humanos está dándole el seguimiento y hay una mejor gestión en la parte de los colaboradores. Entonces siempre es específico tener a alguien porque además así vos venís y haces estrategias y alguien le está dando el seguimiento para que éstas sean exitosas. La gestión del talento es tan importante, no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño si es una persona, dos personas, tres personas que uno tenga a su cargo, no importa. Es de suma importancia para las organizaciones, para las empresas que quieren ir más allá, que quieren ir un paso adelante, tener a su personal feliz, capacitado, porque eso como mencioné va a generar compromiso, lealtad y por lo tanto va a generar producción. Esos colaboradores van a ser productivos. Según las especialistas, contar con un buen proceso de reclutamiento y selección de personal es indispensable para incorporar el talento adecuado a la empresa. Cuando una empresa no tiene a la persona en el lugar correcto y en el puesto correcto, realmente eso es una pérdida para la empresa, porque la empresa cuando contrata a una persona necesita invertir tiempo, recursos, necesitan enviarlos a capacitación, necesitan leer la visión, la misión, necesitan apropiarse de su rol. Y cuando tenemos a la persona que no es la correcta en el puesto, va a llegar un momento que la persona se va a ir de la organización y todo ese tiempo invertido va a ser una pérdida para la organización. El 80% de las empresas que existen en el país son pequeñas y medianas, entonces no cuentan con un departamento. Y al no contar con un departamento, no hay todo lo que es el perfil del puesto, los manuales de proceso y todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano. Entonces, ¿qué es lo que hacen actualmente? Simple y sencillamente llenan el puesto. A mí me ha tocado con muchos clientes y me dicen, ala, ¿por qué tengo tanta rotación de personal? ¿A quién estás contratando? ¿Cómo es el perfil? ¿Qué es lo que estás buscando? Ah, es que yo contraté a alguien que me recomendaron. Ajá, ¿y cuál es el puesto que estás buscando? Es que yo quiero un asistente de mercadeo. ¿Y a quién contrataste? A un contador. El gran desafío que hay aquí, o el gran problema que hay aquí, es que las empresas ni siquiera tienen un descriptor de puesto. Entonces, cuando vos no tienes un descriptor de puesto en tu empresa, vas sin rumbo. La selección de personal es un proceso muy importante para los tomadores de decisiones. El líder debe revisar desde la aplicación de empleo el currículo. Debe tomar en cuenta las notas que la persona que hizo la selección y reclutamiento hizo cuando se realizó la primera entrevista, porque muchas veces es un proceso que requiere varias entrevistas. No solo a una. No recomiendo que un líder o un gerente seleccione a una persona con la primera entrevista, sino que haya un filtro, que la persona de reclutamiento y selección haga ese filtro, para que luego presente al gerente o al líder las personas que considera que son más idóneas para el cargo. Mi perfiltro me va a funcionar para seleccionar de los 100 CV, cuántos de estos se acercan más. Hay empresas que hacen primero pruebas antes de la entrevista. Lo otro es que pasas a la entrevista y una vez que vos sacas a la entrevista, ahí vos vas seleccionando, esta es la persona que más me gustó. Después de la entrevista pasas a pruebas de conocimiento o pruebas psicométricas y hay otras empresas que hacen hasta polígrafos. Y por último, para tomar una decisión final, es la entrevista con el líder. Esa entrevista es decisiva, pero el líder tiene que ir a esa entrevista ya preparado, sabiendo qué es la persona que busca y tomando en consideración todos los documentos y todas las notas, todas las recomendaciones en el proceso previo que se hizo antes de que esa persona llegue al escritorio de ese líder o de ese gerente. Se llama proceso de reclutamiento y selección y se divide prácticamente en tres fases. Lo que es el reclutamiento, empezamos con el descriptor de puesto y seguimos con la convocatoria. Después hacemos la selección, que aquí viene la parte del prefiltro y la parte de la entrevista. Y por último tenemos la contratación. Un proceso apropiado de reclutamiento y selección de personal tiene como resultado a la empresa una estadía prolongada del colaborador, felicidad laboral, productividad y un excelente clima laboral, concluyen las especialistas en gestión del talento humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!